Good morning, sunshine. How are you today? I hope you are okay. This is the activities for the second week of October. The topic is verb to be. El tema de hoy es el verbo to be. Tal vez lo vimos un poquito antes. Y si no, vamos a empezar desde ceros con el verbo to be. El verbo to be en español sería estar. Hay dos maneras de decir verbo to be. Uno en presente y uno en pasado. Cómo estoy o cómo soy ahora. Y cómo era antes es el verbo to be en pasado. Por ejemplo, I am tall, but when I was a child, I was shirt. Ahorita yo soy alta, pero cuando iba a primaria, cuando estaba más niña, era mucha parrita. ¿Sale? Yo soy, estoy o yo era. ¿A qué se refiere soy y estoy? I am a teacher. Yo soy una maestra. I am mexican. Yo soy mexicana. I am happy. Yo estoy feliz. Am is are. Voy a hacer algunas anotaciones. Am. Son solo tres formitas del to be. Am is are. En la siguiente diapositiva vamos a ver a cuál le corresponde cada uno. Pero aquí lo quise hacer un poquito aparte para que identifiquen esta parte. Recuerden que ya prontito viene un examen y es necesario que repasemos, practiquemos pronunciación y también la escritura. Vamos a ver cómo escribe am. Vamos a deletrear en inglés. Am. 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 En inglés sale. Is. I. S. R. A. R. E. Repeat after me. Am. Is. Are. Am. Is. Are. Esto es de manera positiva. De manera negativa, decir no, no estoy, es que yo no estoy triste, estoy feliz. I'm not sad. No estoy triste. I'm not. I'm not. I am not. Aquí tenemos una apóstrofe. Este quiero que lo recuerdes. Se llama apóstrofe. En inglés, apóstrofe. Esta es la manera larga. Esta es la manera corta que le llamamos aquí contracción. Estas tres palabritas, le hacemos dos. Estas dos palabritas, le hacemos una sola. ¿Ok? Y quedaría de la siguiente manera. I am not. Is not. Are not. La E del O.T. no se va a pronunciar, ¿vale? En ninguna de las formas se pronuncia la E. I'm not. I am not. Is not. Are not. Ahora con contracción. I'm not. No estoy enojada. I'm not angry. Isn't. Aren't. I'm not. Isn't. Aren't. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí vemos unas personitas. Voy a volver a hacer algunas anotaciones. Aquí tenemos a king or queen. Sería nuestra personita. Yo. ¿Sale? Se escribe como una I latina, pero se pronuncia I. I am. Yo estoy. Yo soy. You are. Tú eres. Tú estás. He is. Él es. Él está. She is. Ella es. Ella está. It is. It se refiere a una cosa o un animal. También se refiere al clima, a un país, al banco, la ciudad, en singular. Aquí voy a hacer una llavecita. Esta se llama, estos pronombres de aquí, es la tercera persona en singular. ¿Por qué es la tercera persona? Porque en nuestra conversación no están presentes. Por ejemplo, yo te digo a ti, you are a great student. Tú eres un estudiante, un alumno genial. ¿Vale? No está ellos en la conversación, pero yo le digo a él, oh, ¿qué crees que, que, cómo vamos a poner Raúl? Es brillante. He is brilliant. Yo le estoy platicando a él acerca de otra persona. Yo te hablo a ti. Y esa tercera persona no está en la conversación, pero ojo, es singular, solamente una personita. Porque si yo aquí tengo, él es, pero él ya está junto con su mascota y con su hermanita. Ahora, ya no sería tercera persona en singular, sería ahora en plural. They are. Ellos están o ellos son. Acá, ¿por qué hay dos you? Eso lo voy a preguntar en la clase, ¿eh? ¿Por qué hay dos you? Porque uno es en singular y otro es en plural. Plural es de dos en adelante. Ustedes son. Tú eres. Tú estás. You are. Ustedes son. Ustedes están. Y aquí, como vemos el de la coronita, somos nosotros. Puede decir, somos unas nenas. We are queens. Somos unas reinas. Y si son varones, son boys. You are queen. Cuando estás tú con otra personita, o varias, o muchas personitas, nosotros somos o nosotros estamos. Todos estos en singular y estos en plural. Repeat after me. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok, vamos a contar cuántos pronombres son. Ocho. One, two, three, four, five, six, seven, eight. I, you, he, she, it, we, you, and they. Son los pronombres personales y estos que voy a poner en un circulín, bueno, en un cuadradito, en un square, es el verbo to be. Aquí, mucho cuidado, nenes y nenas. Esta partecita la vamos a escribir en nuestro cuaderno, pero, perdón, compendio. Recuerden que si tienen algún cuaderno de reuso y lo quieren utilizar exclusivamente para inglés, está perfecto. Esto es de cuadradito. Este es el verbo to be. Tienen que tener mucho cuidado, que no digan you, is o I are. Is es en tercera persona. Are, todo plural lleva are, we, you, they, y en singular you, tú eres, you are, I am. Ahorita vamos con la siguiente explicación. Cuando utilizamos ese verbo to be, yo soy, yo estoy, es muy sencillo. El verbo to be lo utilizamos no solamente para estados de ánimo. También se utiliza para forma, talla, color, número, qué tal sabe, qué tal huele, el sonido, la textura, la temperatura. Temperatura, los sentimientos, personalidad, opinión personal. Aquí voy a decir únicamente poquitos para no revolver. Pero recuerden que hay muchos adjetivos y ahorita checan su lista de adjetivos. Hay demasiados. Y eso lo vamos a ocupar también en clases. Aquí quiero resaltar que round and square, redondo y cuadrado, son adjetivos. Size, big, small. My jacket is big. Mom, my jacket is big. Mamá, mi chamarra está muy grande. Is big. Color. My jacket is purple. Mi chamarra es murada. Números. Three are many. También números se utiliza para la edad. Recuerden que para decir la edad, ustedes van a decir, por ejemplo, tienen que unos nueve añitos o diez. I am ten, ten years old. Aquí está un poquito. Vean. Voy aprovechando este espacio. Estamos trabajando, compartiendo las diapositivas. Y los alumnos pueden hacer este tipo de ejercicios. Les cuesta un poquito de trabajo porque mayormente el dispositivo es muy pequeña la imagen. Lo que voy a hacer ahora con mis diapositivas y en clase, voy a tratar de que sean más amplias. Voy a, si es necesario cortarlas en tres, corto en tres esa imagen del compendio para que lo puedan ampliar y puedan participar. Es necesario que ustedes actualicen Zoom. Si no pueden con un laptop, está la opción del celular. El celular también tiene la opción de anotar. De que la pantalla ya aparece anotar y pueden usar. Y les pido, por favor, el respeto de participación. Ellos se anotan en el chat y en ese orden. Hay algunos alumnos que borran lo que hace el compañero. O hay otros que se dedican a rayar la pantalla, poner imágenes, estrellitas, corazones. Vamos a respetar. Recuerden que respeto es el valor principal para amistad, tolerancia. Si no hay amor, si no hay respeto, no hay amor. Si no hay respeto, no hay tolerancia. Si no hay respeto, no hay justicia. Vamos a tratar de ser muy respetuosos, por favor, con mi trabajo y el trabajo de sus compañeros. Ok, voy a borrar y recalcar aquí. La edad no se dice I have, yo tengo. No, yo soy de 10 años de edad. Nosotros decimos yo tengo. Pero se utiliza am para decir nuestra edad. Ok. Taste is spicy and sure. Picoso, spicy, sure, agrio. Mom, the food is spicy. Mamá, la comida es muy picante. Ok, the lemon is sure. El limón, el limón es amargo. Lo que olemos, lo que está en los sonidos, loud, es fuerte. Quiet es querido. Textura suave, rígida. Feelings, I'm hungry, I'm brave. Cuando decimos nosotros, tengo hambre, en inglés no se utiliza el verbo have, se utiliza el verbo to be, yo estoy hambriento. En inglés no se dice yo tengo hambre, es yo estoy hambriento. Yo estoy cansado, I'm hungry, I'm angry, I'm exhausted. Ahí utilizamos el verbo to be y es alguno de los ejemplos. Esta parte, esta imagencita no la vamos a copiar. Solamente lo estoy ocupando para referirnos que los adjetivos no solamente es estados de ánima o sentimientos. Se ocupa para personalidad y aspecto físico. Por ejemplo, personalidad, extrovertido, extroverted. Shy, serio. Ahorita voy a compartir otros adjetivos para que quede más claro. Aquí está una partecita de su lista de adjetivos que la mayoría ya tiene. Adjective, phonetic, symbol and meaning. Vamos a checar únicamente esta parte de aquí. Espero que la tengan en su mano. Si no, pónganle pausa al video, vayan por él. Porque vamos a leer símbolos fonéticos. En esta ocasión, no vamos a tomar en cuenta esto. O sea, sí, pero lo que vamos a tomar en cuenta para pronunciación es aquí. Recuerden que en el video anterior, aquí habíamos checado una A-E, que es como una E-A. ¿Vale? Absent-minded. Absent-minded. Distraído. Addictive. ¿Cómo se pronuncia este simbolito? Addictive. Admirable. Adventurous. Agressive. Agreeable. Amazing. Ambitions. Amusing. ¿Qué está? Significado entretenido, ambicioso, increíble, agradable, agresivo, aventurero, admirable, adictivo, distraído. Traten de ver los símbolos fonéticos. Este simbolito de aquí es como si dijéramos ch. Y este simbolito de aquí es como si dijéramos ch. Chocolate. Sí. Con este simbolito se escribe, se pronuncia, perdón, el pronombre sí. Vamos de arriba hacia abajo. Absent-minded. Adictive. Adictive. Admirable. Adictive. Admirable. Adventurous. Amusing. Hay un simbolito que es este y es así. Ahí está muy feito. Voy a hacerlo otra vez. Así. Ok. Como un ganchito. Este es un angú. Se utiliza como mayormente cuando terminan en ing. Por ejemplo, playing. Dancing. Es una g. Aquí. Amusing. La última tiene que sonar como g. Como la g de gato, pero g. Amusing. Ambitious. Amazing. Agreeable. Agressive. Adventures. Admirable. Addictive. Absent-minded. Esto lo vamos a ver después. Ahorita vamos a ver la pronunciación. En este trimestre no va a ser, pero ya sé el siguiente. Ya voy a poner palabritas, bueno, símbolos únicamente. Me van a escribir cuál es el significado en inglés y en español. Eso lo vamos a ver después, pero les digo para que ustedes vayan checando su lista. Vamos a ocupar la clase siguiente, también para pronunciación. Y nos va a ayudar mucho a leer y a pronunciar muy bien. Seguimos. Vamos. Ahora viene lo importante. Nuestra página del compendio, que está antes de Crucigrama y la sopita de letras que vimos la semana de octubre del... ¿Qué fue? Once... No, del... Ay, Dios mío, qué día soy. De la semana pasada. Ok. Tenemos un recuadrito. Este recuadrito es para completar con el verbo to be. Vuelvo a repetir. Solamente hay tres formas, no hay más. Am, is, are. Son tres. En este cuadrito va una de ellas. Tienen que ver qué pronombre o qué persona se refiere. I es primera persona. Recuerden que no es I is, ni I are. Es I am. Siempre, siempre va a ser I am. Tana es ella. El pronombre sería she y su verbo to be sería is. Ojo aquí. Quedamos que it es animal o cosa. Pero si hay dos animales o dos cosas, ya no sería it. Cuando ya son de dos a más, se convierten ellos. They. Mucho ojo porque se confunden después en el examen. Un solo animal es it. De dos en adelante, they. Dos cosas o dos animales. Entonces, como es plural, the dogs are. Únicamente voy a dar la respuesta de estos tres. Porque la actividad ustedes la van a leer. Ay, perdón. La actividad ustedes la van a leer en su tiempito libre. Miren, obviamente, quedamos que no van a contestar en casa. No hay tareas. Las actividades son para ser en clase. Aquí voy a mencionar únicamente para que ustedes puedan pronunciar. La clase que nos toque, van a participar ahí hasta 19 alumnos. Les recuerdo que es con forma chat. En cuanto yo tenga mis listas, ya en forma, porque hay niños que se van, hay otros niños que vienen. Cuando tenga número de lista va a ser más sencillo. Pero mayormente, les comento, no me gusta llamarlos por número de lista. Porque sus niños tienen un nombre y un apellido. No me gusta decirle, 15, conteste el 6. Me agrada más que digan, Raúl Pérez, número 14. Samantha Rodríguez, número 18. Les pregunto yo a ustedes, bueno a mis alumnos, para participar, name and surname. O last name, last name and surname significa apellido. Yo los busco más rápido en mi lista, pero eso no me gusta llamarlos por número de lista. Y aunque las tenga, y aunque me tarda un poquito, sus niños, o sea, ustedes, mis niños que me están escuchando, tienen un nombre. Y me gusta mencionarles su nombre y un apellido. ¿Vale? Ok. Vamos con la pronunciación y quedamos que van a participar 19 en esta actividad. Y en la que sigue también van a participar más, para que todos tengan la misma oportunidad. Ok. Nada más voy a mencionar las palabras sin el cuadrito. No voy a dar respuestas porque nos vamos a trabajar nosotros en clase. I, very happy. Dana, a tall girl. The dogs, brown. Tom and Mike, friends. My mother, a teacher. The houses, old. The girls, not hungry. Lions, big animals. The doctor, in the hospital. I, sat today. The teachers, in the school now. Tamara and Rita, singing a song. The cat, red. Maria, my little sister. The boys, in the classroom. The books, in the bag. The girls, in the mall. My pencil. Long, my father, a policeman. Ok. Next. ¿Y cuál es la siguiente actividad para nuestra clase? Vamos a escribir una cartita. Aquí ya en su compendio está únicamente en inglés. Aquí ya les puse en español que significa writing a letter, escribiendo una carta. Aquí va un encabezado y va la fecha. La fecha en inglés se escribe date, pero se pronuncia date. Date significa date. Date significa fecha. Saludos, greeting. Aquí podemos poner, dear James. Si es a tu mami, my dear mom. El cuerpo es el mensaje, ¿sale? Y se dice body. El cierre, closing. Y la firma signature. Esta carta es muy sencilla. Vamos a hacer algo similar. Y en el examen, de una vez les comento, en el examen va a venir esto, ¿eh? Las partes de la carta. Y necesito que memoricen. Voy a ir con un poquito de pausa para pronunciar las partes de la letra. De la letra de la carta. Escribe letter, pero es carta. Y traten de identificar la parte, ¿sale? Encabezado, heading. Saludo, greeting. Cuerpo, body. Cierre, closing. Firma, signature. En esta ocasión, si ustedes tienen una hojita de color, la podemos utilizar. Yo creo que ahí en casa. Si tienen la oportunidad, tienen unos diguitas para conseguirla, para que quede bonita. Vamos a ocupar una hoja de color para hacer una carta. En esta clase de la segunda semana de octubre. That's all for today. Eso sería todo por hoy. Espero que tengan un excelente día. Y los quiero mucho y los extraño demasiado. Bueno, entre comillas, porque los puedo ver. Los puedo ver. Esa es la ventaja de hacer clases virtuales. Extraño, obviamente, la convivencia presencial. Pero me gusta oírlos. Quiero felicitarlos a los tres cuartos grados por participar de manera eficiente. Y hay algunos alumnos que me falta un poquito de trabajar. Voy a trabajar más con ellos. Y los alumnos que participan, mucho felicidades. Y también hay que dejarle la oportunidad a los demás compañeros. Porque yo los quiero escuchar. Goodbye, everybody. Have an excellent day. ¡Gracias por ver el video!